Esto no es fácil, Anthony y Amaya, porque aquí hay un lazarillo que va guiando al tirador de libres. Primero le tiene que ubicar en la línea, lo cual no es sencillo. Y luego creo que tiene tres oportunidades para enchufar el tiro libre, Amaya. No estás, no, no, no saludes todavía a la parroquia, que no estás en la distancia que te corresponde, pirata. Que no, claro, te estás haciendo el loco, muchacho. Desde el 4'60, desde ahí tienes tres tiros. Ahora sí, ¿estás preparado? No está en el centro, no está muy centrado. Aprovecho para contaros que con el hashtag SorteoGameDayMovistar os podéis llevar... Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué bueno! ¡Pero bueno, pero vaya tiro libre que ha enchufado a tabla el muchacho! Y le han sobrado dos oportunidades. ¡Qué crack! Es mágico el antifaz de Movistar, ¿eh? Escanea el código QR, sigue las instrucciones del tuit de Movistar, barra es, barra baja es, que son las siguientes, con el hashtag... ¡Gracias!